¡Qué maravilla tener en Cadena 100 a una de las voces más importantes del panorama musical español! Con nosotros está hoy en Cadena 100, Ruth Lorenzo, ¡qué ganas de verte tenías! ¡Yo también, Antonio mío! Nos hemos salido de plano seguramente, pero no pasa nada. Yo necesito besarte siempre que te veo. ¿Cómo estás, Ruth? Muy bien, muy feliz, muy feliz. ¿Cómo defines este momento de tu vida en el que estás ahora? Pues, como una montaña rusa, siempre, ¿no? La vida del artista es siempre un poco así, porque te viene todo de golpe o todo de calma, ¿no? Sí. Y ahora está todo de golpe, entonces... Que es bueno. Sí, vertiginoso y con muchas ganas, reinventando, que siempre es un momento importante para un artista y muy feliz. Vives con una maleta a cuestas, porque claro, con esto de que ahora vives en Barcelona y tienes que moverte mucho para hacer promo, para hacer entrevistas, para hacer tus shows, claro, vives con la maleta a cuestas. Sí, sí, sí. Antes estaba en Murcia y, bueno, voy cada vez más cerca, ¿sabes? Terminaré aquí en Madrid en algún momento. Pero sí, voy con la maleta a cuestas, pero no me pesa, ¿sabes? Es pequeñita. Es pequeñita. Llevo muchos años así. Lo que sí hago es dejar cosas en todos los sitios, ¿sabes? Entonces, por eso la llevo ligera, porque tengo lugares secretos donde voy dejando cosas en Puerto Madrid. Dejas, exacto, para que te recuerden, ¿no? Sí. Oye, bueno, vamos a hablar de este trabajo, que vienes a presentarnos algo, un show muy importante que va a suceder aquí en Madrid dentro de poco, pero vamos a hablar de ese concierto que hace poquito estuvimos disfrutando de él en Barcelona. Sí, estrené. El 9 de marzo, ahí lo estrenaste, menudo concierto, más de dos horas delante del escenario, con cambios de vestuario, dándolo todo. O sea, cuéntanos, háblanos de ese espectáculo que llevas ahora. Es un concierto súper especial porque ha sido el poder trasladar lo que en visual y sonido tenía en mi cabeza con este disco, que fue una autoproducción, ¿no? Y poder darle ese 2.0 en el directo, ¿no? Llevo una banda increíble, unos musicazos. Estamos haciendo algunos temas inéditos y simplemente llevando el repertorio del disco a su máximo nivel. Vocalmente estoy muy bien, estoy en un muy buen momento. Entonces disfruto mucho porque el concierto tiene mucha dinámica y vocalmente me siento súper cómoda, ¿no? Y puedo tocar todos los palos que están aquí en mi garganta, ¿no? Mucha gente me dice que no te puedo definir, no te puedo definir, no puedo decir qué eres, pero exactamente eso es lo que soy, ¿no? Y me gusta que sea así, me gusta poder. La base siempre es rock, pop rock, ¿no? Pero pasar por momentos distintos. Sí, pero hay momentos de todo tipo, en el concierto momentos muy románticos, momentos de emocionarte también, ¿eh? Por lo menos en el de Barcelona, imagino que para el de Madrid habrá algunos cambios, pero hay un poco de todo. Es también una montaña rusa como es la vida, ¿no? Exacto, exacto, porque si a ti te dan todo el rato siempre lo mismo, yo por lo menos que tengo como esta necesidad de siempre estar haciendo cosas, me aburro, me aburro enseguida, ¿no? Y creo que un concierto, igual que un disco, tiene que ser así, tiene que tener esos picos y... Y tener distintos retos, ¿no? Exacto. Que son los que tú te marcas en el propio show. Sí, sobre todo para que cuando estás cantando, la emoción de la gente es lo que vale, ¿no? Entonces, si puedes trabajar con esa emoción tuya y trasladarla, es lo que hace que un concierto sea mágico, ¿no? De todos modos, o sea, yo es que en la vida soy extremos para todo. O llego muy pronto o llego muy tarde. Como hoy. Sí, he llegado media hora antes, ¿sabes? O sea, nunca tengo un término medio y soy así para todo. Para bien o para mal, para todo. Oye, pero me consta que eres una mujer que supervisa todo, en el caso del concierto, del disco, de todo lo que haces. O sea, te gusta estar encima de todo, eres muy meticulosa, eres muy exigente contigo. Eso al final pasa factura, Ruth. Sí, mentalmente sí, evidente. Gracias a Dios, ahora tengo un equipo súper bueno de gente, ¿no? Que ya un poco me conocen y no tengo que estar tan encima porque... Delegas en ellos. Ven con mis ojos, ¿no? Una vez que ya te conocen, ya saben exactamente lo que quieres. Pero sí es cierto que la autoexigencia hay veces que te puede llevar a un límite de castigo, por así decir, ¿no? De pasarlo mal incluso. Sí, porque nunca está lo suficientemente bien hecho. Y eso es algo que siempre tengo que seguir trabajando, ¿no? Porque muchas veces me bajo del escenario y pienso, jo, o sea, esto ha salido mal, esto ha salido mal, esto no ha salido bien, aquí te han... Te quedas al final casi más con lo malo que con lo bueno, ¿no? Claro, sí. Y en la vida necesitamos, o sea, el relajarse y el disfrutar del momento, ¿no? Y lo que no, Dios dirá. Un poco esa sensación. Pero lo que te comentaba con el equipazo de gente que tengo detrás, me llevan muy en brazos y me siento muy feliz y muy protegida. Oye, he visto en tus stories, has estado en Inglaterra. ¿Qué has ido a hacer allí? Porque te he visto en un estudio de grabación. Sí. ¿Hay novedades? Sí. Cuenta todo lo que se pueda contar. Estoy súper feliz. Bueno, voy a contar lo que me dé la gana porque al final, luego siempre me echan la bronca y me quedo a medias. Entonces, pues he ido a producir las voces del próximo single que saldrá a finales de junio, que tengo muchas ganas de que lo escuchéis. Se llama Underworld, que significa inframundo. ¿Vuelve a ser una canción en inglés? Sí, sí. ¿Cómo te gusta últimamente cantar, verdad? Sí, bueno, en los dos idiomas, porque también he estado componiendo en Inglaterra, he estado haciendo temas en castellano, es lo que va saliendo en el momento. Y entonces, si hay una buena canción, no me importa el idioma en el que esté. O sea, pienso que una buena canción tiene que ver la luz independientemente del idioma. Siempre tengo esa dualidad o existe esa dualidad conmigo que, sí, eres de Murcia, ¿por qué no cantas en español? Pero luego canto en español y es que, claro, pero si cantas también en inglés, ¿por qué no? Claro, y es una contradicción entre todos. Entonces, al final del día, siempre intento guiarme por mi instinto y por lo que pienso que musicalmente me llena en el momento y la dirección hacia donde quiero ir. Por ejemplo, este tema se barajó el hacerlo en castellano también, pero la traducción no casaba tan bien. Entonces, es mejor dejar las cosas conmigo. Este salió en inglés, ¿no? Salió en inglés, esta salió en inglés. La próxima ha salido en castellano, o sea, vamos un poco así. No quiero limitarme, ¿sabes? Muchas veces ponemos todo, encasillamos todo en un lugar, entonces le pone limitación y luego muy difícil sacarlo de ahí. Entonces, mi manera de trabajar en este momento es no intentar catalogar, no intentar limitar y simplemente hacer lo que hay en el momento. ¿En qué lugar ha nacido esta canción? ¿En qué ciudad? Esta canción nació de un artista letrista neoyorquina, de un sueco, de la murcianica aquí presente, y nació en Barcelona, en un estudio que está como en un ático de un edificio. Y es un estudio súper curioso, muy underground, muy oscuro, muy... Y tenía un ascensor que era como un... ¿Cómo se llaman estos? Los montacargas. Exacto. No era un edificio tipo industrial en Pobla, no, que es la parte industrial de Barcelona, ¿no? Que ahora está muy... De moda. Y entonces, en cada piso había un pecado capital. O sea, ponían los siete pecados capitales. Y nos inspiramos en eso para hacer la canción. Qué buena idea, ¿no? Sí, sí, sí. Fue muy curioso. Oye, me encanta la historia. Sí. Qué bonita la historia. ¿Y la vas a sacar como un single solamente o va a estar dentro de un próximo disco o de una reedición? Por ahora estamos planteando a ver qué hacemos, ¿no? Porque Loveaholic ha sido un trabajo que es muy valioso para mí. Entonces, hay posibilidad de hacer una colaboración muy importante y que pueda entrar dentro de eso. Entonces, si vamos por esa línea, supongo que haremos reedición con algunos temas nuevos. Lo que pasa es que, es lo que te digo, como me canso tan rápido, en mi mente yo ya voy, no por el que estoy haciendo, sino por el siguiente. Y es terrible, es terrible. Pero bueno, siempre hay tiempo para todo, ¿no? Bueno, pero descansas algo porque el verano ya está aquí. ¿Qué vas a hacer en verano? Work. Work, 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 work. A lo real. Es lo malo de que nos guste tanto el trabajo. Sí. Que al final, como lo disfrutamos tanto, es que no queremos hacer otra cosa, ¿no? Claro, claro. Mira, ahora me voy a Tel Aviv, a Eurovisión, voy al Euroclub a actuar e iré a ver algún ensayo de la gala. Y me dicen, ¿qué haces en estos días? Ay, me voy de vacaciones. Ah, no, espera que me voy a trabajar. Me voy a Tel Aviv a trabajar, ¿sabes? Pero yo estoy como, sí, bueno, tengo que cantar tres canciones, pero siento que son vacaciones. Claro. El trabajo, ¿no? Al final siempre encuentras un momento, ¿no? Para tener tu ocio, ¿no? Tu momento de ocio. Oye, hablando de Eurovisión, ¿lo estás siguiendo este año? Estoy más o menos, porque fui jurado de la preselección de Alemania y la de Suiza. Es verdad, te vi, te vi. Sí, muy divertido. Te vi por ahí, sí. La de Alemania y Suiza y entonces seguí un poco lo que estaban haciendo, pero este año, como voy a ver Eurovisión en el sofá de mi casa como todo español, he querido hacerlo como lo hacía antes, o sea, ir a ciegas. El año que ganó Lorraine fue un año que yo estaba viviendo en Inglaterra, que no lo estaba siguiendo mucho, y me acuerdo que lo vi con las orejas frescas, por así decirlo, los oídos frescos, y cuando salió Lorraine dije, hola, ella va a ganar. Te impresionó. ¿Sabes? Entonces este año he querido hacer un poco eso. Hombre, es bonito también, pero quedas con amigos, con familia para vivirlo ahí, dais vuestros votos también. Esto lo hacemos todos siempre en casa. Sí, sí, sí. Esto es así. Claro, hacemos ranking y todo, sí, sí. Oye, ¿te quieres mojar cómo ves la canción de España este año? La canción de España es súper divertida. Súper divertida. Yo creo que va a hacer un buen papel. ¿Crees que tenemos posibilidades? Siempre hay posibilidades. Lo bueno es que hayan posibilidades de quedar en el recuerdo, eso es lo más importante. O sea, no hay cosa peor que decir, sí, fue Eurovisión, pero... No, creo que es importante hacer algo memorable, tanto para bien como para mal, ¿no? Sí, pero al final siempre te recuerdan. Porque el chiquilicuatre, joder, fue de lo mejor. O quien no recuerda a Remedios Amaya, que no nos dieron ni un punto, ¿no? Sí, la pobre. Remedios y bueno, y Lidia también. Sí, pero Remedios Amaya, qué artistaza, por favor. Exacto, y fíjate. Lo que pasa es que hay cosas que las entendemos aquí, ¿sabes? Y luego sí es cierto que los países del Este, por cercanía cultural, siempre entienden más las cosas que hacen. Pero es por cercanía cultural. Pero sí es cierto que, por muy pegados que estemos Portugal, Italia, España y Francia, somos tan diferentes. Sí, es verdad. Tanto, que es muy difícil tener esa cercanía que tienen los países del Este. Bueno, y ni tan mal que Portugal siempre, casi siempre nos da 12 puntos, ¿eh? Sí, pero en mi año. Eso aquí a nuestros vecinos, ¿eh? Sí, un besito. Menos tu año, ¿no te dieron 12? ¿No? ¿Cuántos te dieron? Me veo clavadico ahí en el corazón, no me acuerdo. No te acuerdas, pero yo pensaba que siempre, por lo menos las veces que recuerdo, siempre nos dan 12. Algo me dieron, creo, algo me dieron. Siempre nos dan algo. El 12 no. El 12 no. El 12 no. Bueno, pues un beso mío, pero de Ruth no. Sí, no, por favor. Es que he estado en Lisboa este año, que estuve haciendo un programa de viajes y, jo, me lo he pasado. ¿Viajeras con B? Sí, Viajeras con B. Es verdad. De hecho, se estrena dentro de nada mi capítulo. ¿Y has estado en Lisboa? Estuve en Lisboa. Claro, de esas cosas que dices, voy a Portugal, bueno, ya iré, porque está tan cerca y cuando vas dices, joder, ¿por qué no he venido antes? Es impresionante, Lisboa. Yo me quedaba por conocer Oporto, que es otro de los destinos que tengo. Sí, también, precioso. Pero Lisboa es impresionante. Maravilloso. Bueno, Ruth, ¿cuánto tiempo podríamos estar hablando tú y yo? Bueno, tú y yo toda la vida, yo creo. Nos da para varios. Así que mira, vamos a animar a la gente que nos esté viendo. Yo, por supuesto, ya la vi en Barcelona. Hay que ir a ese concierto. El 13 de junio, Teatro Nuevo Apolo de Madrid. Ruth Lorenzo, anima a los que nos están viendo. Bueno, pues a todos los que estáis viendo, que me encantaría que vinieseis a pasar la tarde conmigo y con la banda, a disfrutar de canciones y a pasarlo muy bien. Ruth, cuando tengas más novedades, ya sabes que aquí tienes tu casa para que nos las cuentes y nosotros encantados de escucharte. Es un gusto. Ahora os vamos a dejar con un par de canciones, ¿vale? Para que podáis disfrutar también de un adelanto de lo que vais a poder vivir el próximo 13 de junio en Madrid con ese concierto. Estupendo concierto de Ruth Lorenzo. Ruth, hasta siempre. Gracias, cariño mío. Chao. 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 Chao.